Música Jorge Martín hace doblete en Tailandia y recorta 14 puntos al líder Bagnaya. Agencia F. Dom, 29 de octubre de 2023, 12 y 14 del mediodía. GMT más 35.000 de lectura. Buriram, Tailandia, 29 de octubre, F. El español Jorge Martín, Dukatides Mosedici GP23, consiguió hacer doblete en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP al vencer las dos carreras disputadas en el circuito Chang International de Buriram para recortar 14 puntos al líder del campeonato, el italiano Francesco Petko Bagnaya, Dukatides Mosedici GP23. El vencedor de la carrera no se conoció prácticamente hasta la última curva, hasta la línea de meta, en la que Martín fue primero por delante del surafricano Brad Binder, KTM RC16, al que sancionaron con la pérdida de una posición por exceder los límites del circuito en la última vuelta, que acabó en manos de Bagnaya. Jorge Martín se encuentra ahora a 13 puntos de Petko Bagnaya, 386 puntos del segundo con respecto a 376 puntos del primero, que en Tailandia ha protagonizado su cuarta doble victoria de la temporada tras las conseguidas en Alemania, República de San Marino y Japón. El cielo se oscureció poco a poco y lo cierto es que generó gran incertidumbre entre todos los pilotos y equipos, pero el fuerte calor y la humedad continuaron jugando una baza importante hasta el inicio de la carrera de MotoGP, en la que iba a ser determinante la gestión de los neumáticos. Una vez más no falló Jorge Martín en la salida, que se llevó tras su estela a Luca Marini, Ducati Desmosedici GP22, Aleix Espargaró, Aprilia RSGP, que superó rápido al italiano, con Francesco Petko Bagnaya, Ducati Desmosedici GP23, que salía sexto, en el cuarto puesto, con Alex Márquez, Ducati Desmosedici GP22, quinto, por delante de Brad Binder, KTM RC16, y Maverick Viñales, Aprilia RSGP. Mark Márquez, Honda RC213V, que salía octavo, aguantó la posición, mientras que su hermano Alex completó el giro inicial quinto, entre Binder y Bagnaya. En la segunda vuelta los problemas alejaron de las posiciones de cabeza a Maverick Viñales, que llegó a ser séptimo, pero que completó ese segundo giro duodécimo.